¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No puedes decirme qué hacer! ¡No puedes decirme nada! ¡Basta! ¿Si me estás escuchando? Cuento tres cañones antiaéreos. ¿Tres qué? Aquí estarás bien. ¡Oh! ¿Estaré a salvo? ¿A salvo? No he estado a salvo desde que te encontré. Yo te encontré, ¿recuerdas? Estaba solo allá afuera y seguiría solo si no fuera por mí. Creí que ya íbamos a casa, jefe. No habrá un hogar si no detenemos a los desterrados. Y sigues con eso. Nos operan en armas y en números. Yo sé que vi cóndoros por allá. Encontraré uno con un motor de sli espacial que funcione. Y cuando acabe esta guerra, nos iremos de aquí. Tan lejos como podamos. Espera aquí. ¡Oh, oh, oh! Por favor. Déjame ver qué puedo encontrar. Los cañones primero. Cuando regrese, podemos buscar. Juntos. De acuerdo, Grandolón. Hey, buenos días, tardes, noches. No sé, dependiendo de dónde me estén viendo y a qué hora me estén viendo, les saludo a su amigo Amasable y les doy la bienvenida a un nuevo gameplay de la campaña de Halo Infinite. Bienvenidos. Ustedes se preguntarán Amasable. ¿Por qué rayos ya no estás transmitiendo Halo Infinite? Yo les diré, antes de comenzar con esa misión. Recuerdenlo, nos derrubaron el Pelican. Entonces, pues, estamos aquí intentando destruir las baterías antiaéreas para poder salir de aquí. Pero ya saben que hay un buen de gente aquí que no quiere dejarnos ir. Llamados los desterrados. Ahí hay una batería de esta cosa. Y aquí no hay gran cosa. Pues, en fin. Déjenme buscar munición. Pues, en fin. Un anuncio rápido antes de iniciar esta misión. Esto que... Ya no voy a transmitir la campaña de Halo en Twitch. Esa es mi gran Amasable. ¿Pero por qué? Yo les diré. Porque eso... No es lo que busca la gente, ¿saben? O sea, mi audiencia es más orientada a Smythe. Aléjate de mi vehículo, bestia. Sí, 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 sí. Yo soy la bestia. Claro que sí. No te siento la cara de este brother. Y ustedes dirán, ¿a más alguien? ¿Pero por qué? No, yo sí lo voy a ver. No se preocupen. O sea, esto es como una decisión de negocios. O sea, ustedes quieren más Smythe en los directos. Yo les voy a dar más Smythe en los directos. Es así de simple. Pero no está mal y nada por el estilo. Pero no se preocupen porque igual va a haber Halo en los directos. En el sentido de partidas multijugador. Aunque ya se los estaría avisando, ¿no? Déjenme acabar con la vida de estos tipos. Porque estos tipos están muy cerca de nuestro querido amigo Echo216. Creo que así se llama el vato. ¿Me acaban de disparar? Ok, fuiste. Fueron allá. Sí, fuiste. Ya luego me lidio con estos vatos. En fin. Ese es el anuncio rápido que quería hacerles. Así que vamos a intentar destruir esas baterías antiaéreas. Ah, miren. Esta cosa es del trailer de Halo Infinite. Ah, caray. Aquí hay vatos. Ah, caray. Ah, les recuerdo. Estoy pasando esta campaña. En heroico. ¡Qué asco! No alcancé a subir. A ver. Ahí voy. Ahí voy. Espérame. Espérame. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí está. Cabe resaltar que el jefe maestro pesa como una tonelada. Y le caí en el trasero ese ground, ¿saben? Y no se petateó el brother. Pero pues, en fin. Vamos, 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 vamos. Pa, 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 pa. Ah, espero que les haya gustado el gameplay. Y el gameplay, este... Espero que les estén gustando los... Pues sí, los gameplays de... Pasando a los objetivos en legendaria. Eh... Me tardé bastante en grabar ese gameplay. Porque pues tenía que pasar la campaña. Para desbloquear las diferentes... Eh... Las diferentes partes. Y pues... Pues ya ven. Jeje. Pequeño grunt muerto. Grunt muerto. O sea... Si dicen compañeros... Estos vatos, o sea... Saben que el mismo destino les va a caer a ellos. Y nomás no... No caen en cuenta. A ver. Ya llegué, brother. ¿Qué pasó? Oye, oye, oye. Que no crees... No crees que ya me disparaste demasiadas cargas, toda esa cosa. En fin. Uh. Uf. Uf. Que asco. Ah, ok. No hay que pasar más. No hay que pasar más alarma. 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 Hay una canción así de Café Tacuba. Alarma. La detest... Uno, dos, tres. Patada y no sé qué más. Miren. Tienen vatos aquí atrapados. ¿En serio? Joder. ¿Cómo gritan los grunts? Pues en fin. Arriba, hijos. Arriba. ¡Au! ¡Au! ¡Gro! Digo bruts. O sea, bruts. Iba a decir grunts. ¡Ah, dame eso, dame eso, dame eso, eso! ¡Eso! ¡Au, au, au, au! Hijo de mi vida, hijo de mi vida. Ya la pasé en legendaria, brother. O sea, ¿tú qué me vas a hacer? No vas a hacer nada, brother. Nada, brother. Nada. Es más, ahorita... Voy a aplastarle el cráneo a tus compañeros. ¡Uf! Eh... No veo a... Es... Cuidado, están disparando. Ok, sí, cuidado. Están disparando. Claro que sí. ¡Ah, caja! Aquí nos vamos, ¿o? Bien, entonces. Según yo aquí... Ah, eso mero. Aquí está el look de Spartan. Esta cosa es la que yo buscaba. Nice. Hay que mejorar al 100% a nuestro compa porque... Necesito, necesito las mejoras, ¿saben? Para poder... Enfrentarme a lo que sea que los desterrados tengan preparado para mí. En fin. Yo seguro que estos tipos nos vayan a acompañar. Así que... Voy a subir. Voy a subir. He dicho. Esos. ¡Wow! Un crucero desterrado. Y un fragmento del Halo número 7. Instalación 07. Unos pajaritos. Qué genial. Pero... Tenemos otras cosas pendientes, ¿saben? Como destruir esta cosa. ¡Hola! Llegó su destrucción. ¡Au, au, au, au! Nunca me han gustado los... 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 Los phantoms, ¿saben? Estas cosas siempre han sido un dolor de cabeza para mí en todos los halos. Independientemente de cualquier otra cosa y asunto. ¡Hey! Hola, compañeros. Veo que están en problemas. Déjenme los saco de este apuro. Ahí está. Recordaré esto, joven. De verdad. Me encanta su... 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 Su entusiasmo, ¿saben? A la hora de querer... De querer aniquilar a... Alienígenas... Espaciales, ¿no? El alienígena siempre va a ser espacio bajo. ¡Por el amor de Cristo, rey! Como que necesito aumentar la sensibilidad de esta cosa, ¿no? Aunque así lo manejo bastante bien. Como que hace falta un stream de jugando Halo Infinite, ¿no? O sea, el multijugador. ¿Qué les estaba contando antes de esa cierta? La canción de Café Tacuba. Eh... Pero sí, hay una canción que se llama... Alarma... 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 De tos. Algo así que se llama. Está... Está bastante curioso, ¿saben? Me gusta. Se los recomiendo. Esa es mi recomendación musical del día de hoy. Eh... ¿Qué hay acá? No veo gran cosa. Un par de grãos. Ya cal. Ahorita voy por la batería enemiga, pero... Quiero limpiar toda esta zona, ¿saben? Ah... Mira, un élite. Un élite. Genial. Holy moly, tú chiquitín, me aventaste una... Cuidado. Ok. Atrás, 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 atrás. Uy, ok. Me recordó a Chuck Locke, ese tipo. Pero bien. Listo. ¿Se alcanza ahí? ¿Se alcanza ahí? Yo sé que sí alcanza. No, no alcanza. Ah, sí alcanza. ¿Cómo no? Hola. Listo. No, hombre, esto no es como en el trailer. Yo soy más didáctico. Fuh, 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 fuh. Hombre, el que haya visto el trailer de Halo Infinite me sabrá a qué me refiero. Ok. No, tú no. Ok. Pa, 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 pa. ¿Ya no tengo granadas? ¿Es en serio? ¿Qué demonios? Dame esto. Y tú, fuera. Vientos, 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 vientos. Sería feliz con una estúpida escopeta en este instante. Ok. Vamos. Vamos. Ok. Gracias. Y entonces. Fuh, 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 fuh. Fuh, 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 fuh. Oh, peligro, 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 peligro. Uh. Uh, 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 uh. Ese brother no lo supo, pero él se halló su propio destino. Pe, 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 pe. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Holy moly, holy moly. Fuh, fum, 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 fum. Fuh, este brother. Atrás, rota, atrás. Oye, oye, ¿cómo rayos sigues? ¿Qué es tu vida? Demonios. Si no vi mal, creo que un tipo se subió. Y no me refiero a este tipo, me refiero a otro tipo. Este, detecto enemigos aquí arriba. Ya te vi. Hola. Adiós. Este, dame esto. Gracias. Ok, listo. Bueno, fuerzas en terreno elevado fueron destrozadas. Uy, gracias. Hombre, me entregan lo que necesito cuando lo necesito, gente. La neta. Bueno, vamos a destruir esta cosa. Conéctame, yo me encargaré del cañón. ¿A esto le llaman seguridad? Por favor. Tú espera, yo me encargo. La UNSC perdió esta guerra hace meses. Tu gen está destrozada, dispersa, cazada, derrotada por mí. Ojalá pudiera decirte que fue difícil, pero no es cierto. Estamos un paso adelante, siempre. El anillo ya está bajo nuestro control. Pronto, el auditorio también. El anillo y los desterrados comparten los objetivos. Luchamos juntos para honrar la voluntad de Atrex. Pero, sin un desafío, me volví lento. Me perdí. Quedé solo. Pero, ahora estás aquí de nuevo. Pero, esta es mi última pelea. Un verdadero desafío entre leyendas. Nuestra historia nos sobrevivirá a ambos. Enciende una llama en tu corazón, Spartan. ¡Muestra tus colmillos! ¡Lucha con furia! ¡Muérdate! Gracias. ¿Jefe? Esa palabra, auditorio. ¿Qué es eso? Esperaba que tú supieras la respuesta. Soy nueva, ¿recuerdas? Bien, ya terminé. Interesante. Bien, salgamos aquí antes de que empiecen los fuegos artificiales. ¡Y pum! Los dudo mucho. piloto. En fin. Sigamos con la siguiente estructura antiaérea. Bien. Hemos llegado. No fue un viaje muy sencillo, pero... Lo logré. A ver, toalla y toalla. Solo veo a este vato y solo veo a ese vato, ok. Y un ghost que no vi. Carallo. Ah, pero él tampoco me vio. Adiós, por favor. Adiós, grunt. Y hola. No hay problema, jefe. Necesitamos entrar en el arma antiaérea. Observa. ¿Qué? ¿Que observe qué? Eh, bueno. Supongo que me dirá luego esta... El arma. No supera mi ex. Cortana. Ya quedamos en que le iba a decir Cortana, ¿no? Sí, le iba a decir Cortana al demonio. A ver, ¿quién dura más? Tú o yo, tú o yo, tú o yo, tú o yo. Me están disparando en mis copas. Pero duré yo más. Ok. Más grunts, vientos. Más grunts, más grunts. ¿Cómo odio los grunts? Oye, brother. Acabo de aniquilar a tu superior. No sé por qué sigues peleando. Los hongois, la neta, deberían de abandonar la vida militar. No es suyo, no es suyo. Wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Fuh, 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 fuh. Fuh, fuh, fuh. Ok. Este, ¿me están disparando? No sé quién me está disparando. Ah, ok. Ya entiendo. Ah, ok. ¿Tú fuiste? Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. ¿Quieres pelear contra mí? No, no lo voy a poder hacer porque sus compas me van a dar. Joder. ¡No! Joder, joder, joder Haz un núcleo Spartan Ok Vámonos aquí Nada por aquí, nada por allá Ok, núcleo Spartan por aquí Vamos a abrir esta cosa Bien Vale, que se me quede sin munición Bien ¿Qué veo por aquí? Dame eso, dame eso Aquí está, bien, gracias No, 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 mi arma, mi arma No la puedo recoger ya, no la puedo recoger ya Excelente, pero aquí hay otra Gracias, 343, gracias por pensar en mi Ok ¿Hay nada por aquí? Ah, sí, creo que hay un par de grunts, ¿no? Sí, hay un par de grunts Fuera, 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 bromo, fuera Ya llegó Master Papi Chief ¿Y tú? ¿Y tú eres muy aquí? En fin Listo Ah, tú Todos los de tu raza Los odio En serio Odio a los jackals Bueno, pues en fin Entremos Au ¿Quién me está? Segundo arma antiaérea Listo para la acción Y por acción Quiero decir Vamos Espérenme, espérenme, espérenme Porque me acaban de disparar de este lado Y Las letras Los voy a permitir Bueno, en fin Luego, luego No lo permito Necesito enfocarme en la misión Y vaya Un tropelican derribado Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera ¡Uy! ¡Fuerzo! Me tanqueo en la banda de este tipo que asco ¡Qué pro! ¡Tú eres muy pro, bro! Fuera, fuera, fuera Listo Bastante sencilla a decir, ¿verdad? Vamos a desactivar esto Estoy en eso El cierre probablemente se activará de nuevo Pero no te preocupes Saldremos de aquí en... ¿Cuántos Spartans quedan vivos? Siquiera lo sabes Conte unos 50 en la estación Laconia Tal vez más Vaya pérdida Puedes sentirlo Ese vacío En tu corazón Adrilox Fue mi mejor recluta Él entendía el sacrificio Y cuando es necesario hacerlo Yo honro su memoria cada día Cuando nuestro enemigo se levanta Aceptamos su desafío Es por eso que creé la mano de Atriox Encontré a los mejores Los más crueles Los más eficientes asesinos del universo Y les enseñaron Y les enseñaron cómo ser mejores Los MataSpartans ya vienen por ti Es tu momento de levantarte Los MataSpartans ¿En serio? Todos intentan matarte Yo terminé aquí Ahora es tu turno No es novedad, Cortana No es novedad Desde 2550 Me están intentando petatear ¿Sabes? Pero Siempre fallan Claro En el canon Pero aquí en las campañas Un par de veces Se me han logrado dar Pero es más por mi imprudencia Que por La firma de la señal Pertenece al Spartan Pío Dorsarell El que encontramos Muerto Pásala Spartan Spartan Si te puedes oírme Morirás con honor Lo dudo Eres humano Débil Patético Romperé tu armadura Te sacaré de tu caparazón No serás mi primer asesinato De Spartan Pero sí El más dulce ¿Están enviando Mata Spartans? Jefe Esto es una locura Esto es una locura Tenemos que salir de aquí Tenemos que irnos Todavía no Mantén la posición Cuando esto se ponga feo Depende de ti, jefe Recuérdalo No estoy sintiendo a nadie Busca una fuente de energía Para activar el ascensor De esta arma Allá voy Mi queridísima arma Ah, vaya Tú Tú eras el que estaba buscando Hijo Es que les digo O sea, ya Uno empieza a oler Uno huele el peligro Cuando ya juega esto Desde hace 80 años Gente Uno lo huele Lo huele Al demonio Lo huele Estos grones Están oliendo una granada En su trasero Holy moly No Ay, ay, ¿qué es eso? Ah, sin grunt What the Uh, 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 uh Uh, uh, uh Qué porquería Qué escudan Qué escudan Digo, los snipers Qué escudan Qué escudan Qué escudan Qué escudan El esquivar Joder, joder Casi me petateo Bien, entonces ¿Y saben todo por qué? ¿Saben por qué pasa eso? Por los estúpidos francotiradores Qué escudan Au, au, au Ay, son hunters Se me había olvidado Fuera, fuera, fuera Caray, me estoy quedando sin balas Vamos a caballeros ¿A quién le están dando? ¿Dónde está? ¿Dónde está el enemigo Que está atrás de mí? Ok ¿Nadie más? Antes de atender a los hunters Creo que nadie más Bien, vámonos Bien, ni el Miles Morales Damas y caballeros Ni el Miles Morales Joder Bien Ahí, tengo a alguien atrás Ok Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ya te vi Y la neta aquí no voy a utilizar Armas Digo, este, armas Ustedes entienden Munición Ok Oh, qué asco Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco Me explotó mi cosa en el aire Ay, qué porquería con la inteligencia artificial de este juego Ya quisieran los hunters del Kylo Combat Evolved actuar así No, 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 no Qué asco Ok, esto es malo Esto es muy malo Esto es muy malo Me estoy quedando sin bobinas de fusión Este Ok, pero tengo esto Esto, tengo esto, tengo esto Ok Bien, 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 bien Lo malo Es que si acabo con un hunter Su hermano se va a enojar Y eso no me va a favorecer mucho ¿Sabes? Ok Vámonos de aquí 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 Este Necesito esto mero Esto mero Así es Así es Esto mero Esto mero necesito Bien Vamos a cargarlo Y que el piso Se alaba Jeje Eso, brother Eso, eso, eso Camina ahí, camina ahí Camina ahí Eso Les digo Se enojan Se enojan los hunters Cuando les acribillas a su hermano Pude, pude, pude Me empiezan a disparar Bolas rápidas Ok Listo Listo, 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 listo Ok No, 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 no No, no, no Este Fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Listo Uf Hermones En fin Este, necesito esto Refle de descarga Y ¿Dónde está el? Aquí está Listo Oigan, todavía había Otra bobina ahí ¿Qué había aquí atrás? Ah Había un spanker Qué asco Bueno, llevémoslo El spanker por esto Vamos a llevarnos El spanker y esto Listo La caja se va Vamos a dispararla Entonces Déjame ver Si entendí Tú sí puedes Hacer bromas Correcto El último Y Inicia el cierre Y ¿No está Esherum? Estoy casi Decepcionada Casi Todo listo Volvamos al pelican Lo logramos Vámonos Ok Un mensaje se repite A través de todas Las frecuencias De los desterrados La primera parte Es la mano De Atriox ¿Y entonces? Desplegar Desplegar Jefe ¿Dónde estás? Mantén tu posición Estamos en camino Lo siento jefe No puedo quedarme Perdí su señal Si los mataspartan Si lo encuentran Eso no sucederá ¿Cómo estás tan seguro? Porque tendrán que pasar Por mí primero Ok Empieza el juego Y espero que ese brother Me note Ok Si me noto Uy 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 Este No hay problema No hay problema En este instante Sería feliz Con una estúpida Ok Con una estúpida ¿Dónde te atreves Historia? Basta de juegos Acabaré con eso Ok Hyperius Y Tómalos Seguramente Y ustedes dirán ¿Cómo sabes eso? Y el expediente Bien Este brother Por lo que veo No tiene Tanta complicación Ah Pero si tiene Tanta complicación La atención Ok Ok No Bien Listo Cuidado jefe Está pidiendo refuerzos Joder Son refuerzos De los que me gustan A mí Bien Este Ok gente Atentos Atentos a lo que se viene Atentos Porque se vienen Cositas Joder 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 Me gustaría tener esto Mejorado En serio En serio Esta cosa mejorada Ayuda demasiado En este instante Me está No estoy sufriendo Pero La neta Preferiría estar En mejor posición ¿Saben? A ver ¿Por qué ¿Por qué Lanzas a esa Más No lo sé No lo sé Joder 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 Ok Tu y yo Tu y yo Tu y yo Tu hermano Se petateó Te voy a pasar También Ok Ok Lista Ahora sí Viene la mala fría Porque Vale la fría 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 Ok No muy agradable Rostro Ahí te va Ahí te va Ahí te va El poder del Master Chief Ahí te va ¡Oh! ¡Puah! ¡Oh! ¡Holy money! ¡Ah! Ok Otra vez Otra vez Otra vez ¡Firma el coranet! ¡No aceptas Los gritos De tus amigos! ¡No! Listo Eso no fue fácil ¿Verdad? ¿Y si Esharon Me envía más? Déjalo Echo 2-16 Nada Creo que puedo Sí Las comunicaciones Siguen desconectadas Pero activé su baliza De rastreo remotamente Está Al descubierto En el chatarral De la UNSC Espero que esté bien Lo descubriremos Pero hay que darnos prisa Porque Están justo Donde el Pelican Cayó Espérense Ah vaya Listo Área asegurada Ahora Donde está Echo 2-16 Animales Jefe Mis ojos no me engañaron Allá atrás Tenemos que irnos Tres Cóndors De la UNSC Ver uno Es raro Pero encontrar tres Es un milagro Debería haberlo sabido Destrozados Completamente destruido Motores deslispaciales Destruidos No tenemos tiempo Allí hay otro Destrozado Con un cráter De más de un kilómetro Y ahí El último Todo Aplastado Roto Golpeado Inútil Suficiente ¿Cuándo? ¿Cuándo lo será jefe? ¿Cuándo estemos allá? Porque es a donde pertenezco Ahí dentro ¡Con ellos! Basura inútil Esto no No soy tú No soy un piloto Ni siquiera soy un soldado Un marín Soy un fraude Robé ese pelican ¡Lo robé! ¿Sabes por qué? Claro que no sabes ¿Alguna vez has tenido miedo? Tanto que tú No valgo nada Deberías dejarme aquí Con la demás basura Todos fallamos Todos cometemos errores Eso nos hace humanos Lo siento jefe Pero tú ¿Cuándo has fallado? Debí haber protegido A Cortana Evitar que todo saliera mal Le fallé No te fallaré a ti Jefe Lo Lo lograremos Esto No tenemos opción Esto es todo lo que soy Es todo lo que necesitamos Nuestro único camino a casa Es a través del corazón De los desterrados Te necesitamos Podemos arreglar esto Juntos Por supuesto que podemos Juntos ¿Entonces? ¿Cuál es el plan? Déjame adivinar Es peligroso Y probablemente hará que nos maten Ya me respondí Hay que hacerlo Estás perdiendo el control Nada está perdido Despliega tu ejército Envíselo con todo No Eso no lo desanima El Spartan no está solo Hay algo aquí Ayudándolo Conectado a esta instalación ¿Qué es? Es sorprendentemente vulnerable Pero altamente inteligente Es una debilidad Algo que podríamos aprovechar Ya lo veremos La reformación se controla Desde esta torre Debe ser protegida Hecho Atriox veía algo de valor en ti Demuestra que nos equivocamos Cuando hallemos a los eternos Y cuando tengas tu anillo Entonces nunca cuestionarás mi valía Y yo nunca cuestionaré tu juicio El honor es cada vez más fuerte Ahorra tus fuerzas Necesito algo de ti Viejo amigo Lo que pidas Tráeme al jefe maestro Vivo Y� Música ¡Suscríbete!